con gente guapa. Y ahora vamos a continuar con Giancarlos Canela que anda por acá, por la Ciudad de México. Él estuvo acompañado de Camila en el concierto que ellos ofrecieron este fin de semana y nuestra compañera Magalia Ayala aprovechó para raptarse a Giancarlos Canela y no saben todo lo que hicieron. Vamos a ver la historia de Magalia Ayala. Lo primero que venimos a visitar es lo que es el Auditorio Nacional. Incarce frente al Auditorio Nacional fue lo primero que hizo Giancarlos Canela a su llegada a la Ciudad de México. Es el Auditorio Nacional, por Dios. No, este es uno de los escenarios más importantes del mundo y siempre soñé con estar aquí, siempre soñé con cantar acá. El artista quiso recorrer caminando este importante recinto en el que ya se respira el ambiente navideño. Para Giancarlos, este es su segunda visita a la ciudad, pero por falta de tiempo no había podido pasear a los pies del Ángel de la Independencia y subir hasta la parte alta del monumento, desde donde nos envió un beso. Al bajar, no imaginaba que algunos fans ya lo esperaban para pedirle fotos y qué decir de este oficial que por un momento se olvidó que estaba trabajando. Te adoro. Y yo a ti, mi gracias. A ver, ahí te va otra, por si no las dudas. Ay, sí, todas las que quieres. ¿Y qué tal la subida? Cuéntale al público cuánto subiste. Es un 45 metros, ¿verdad? 200 escalones. Aquí la señorita se estaba muriendo. La tuve que, cuando llegamos al escalón 150, fue que te cargué y seguí los 50 con ella cargada así, porque estoy en forma. Para Giancarlos, bajarse del carro es una forma de sentir, respirar y palpar la cultura del país azteca, el cual considera es su nuevo comienzo. Fueron 13, 14 años de esfuerzo y de sudor y de sangre para llegar a estar acá en este carro contigo haciendo esta entrevista. Sacrifiqué cosas, lo normal. No podía ir a la fiesta el viernes porque cantaba el sábado. No podía estar afuera jugando con mis amigos a veces porque tenía que estar estudiando piano o vocalizando. Cosas que sacrifiqué cuando más joven. Dejando a un lado el aspecto turístico, no podíamos dejar de preguntarle a Giancarlos los motivos por los que no piensa casarse con Gaby Espino. Cuando dos personas se aman y tienen hijos y todo y se respetan, yo creo que eso es lo único que hace falta para estar unidos, estar casados en los ojos de Dios. No creo que tengas que hacerlo obligatoriamente por la iglesia para que él esté de acuerdo. En la Ciudad de México, Magalia Yala, Telemundo. Indudablemente un recorrido muy placentero no solamente para quienes vieron este reportaje sino también para Giancarlos, que le encantó México.